¡Las Calientes! La libertad con nuestro compañero, con mi compadre, que es un hombre serio, un hombre neto, no vende droga. Se confundieron una vez con él y no espero que la justicia tome su error y no se confundan de nuevo. Lo que fue una vez que se confundieron con él y que por el vía de mató él. Llegaron a las cuatro y pico de la mañana, le rompieron puertas, lo agredieron, le dieron pilas de golpes a la NCD, que supuestamente dice que andan con un Ficay, pero yo no sé por qué el Ficay está, porque el Ficay no está para que le den golpe a prensa. Y un policía que lo agredió, le dio pilas de galletas, todavía las guaguas lo montan y le estaban dando golpes. Todavía las guaguas le estaban dando golpes. Nosotros esperamos que allá, cuando nosotros llegamos ahora a la San Luis, nos dé por lo menos una respuesta, que qué pasa con él, porque para mí, para mí, mi compadre no vende droga y le pusieron pila de droga. ¡Esta está ahí! ¡Que ni luz en la casa de él! ¡Ey teniente y ni luz! ¡Y ni eso hay! ¡Las Calientes! Profesores y estudiantes del Centro Educativo Ulisse Francisco Espaillat, UFE, reclaman la terminación del centro. Lo dejaron a media, es la terminada de la montura, que nos ha terminado la electrificación, recogida, corregir los fallos de la plomería, abanicos, el aire en el laboratorio, ya que la mayoría de los equipos se han destruido debido a que no está el centro del aire. El tralado de la planta eléctrica e iluminación del patio. Todas esas son las cosas que todavía no se han terminado. ¿Ahora suponerá la docencia? ¿De qué se está haciendo? Llegará el momento que sí, que la docencia se va a paralizar, porque si no lo cumplen, nosotros vamos a iniciar un plan de lucha, el cual va a consistir en paro calonado y después va a ser que se vea. ¿Por qué el día de hoy no se quise? El día de hoy fue así, un inicio, porque yo, a partir de aquí, junto con los alumnos y la comunidad de la Cura, vamos a invitarles para que todos juntos vamos a luchar. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el municipio de Villa González. Moradores hablan sobre su situación. Es fuerte, bajó todo, en la calle, ella estaba mala, pero la terminó de poner más mala todavía, ya tú sabes. Entonces, eso fue, mira, esa casa de ahí atrás se llenaron todas de agua, todavía esa, la de ahí tuvieron que sacarle agua, porque estaba llena, y esto fue un tormento fuerte, 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 aquí atrás. Toda la casa casi estaba toda llena de agua para acá atrás. Ya tú sabes, aquí pidamos que nos ayuden y nada más dicen sí, pero nada de venir. Nada más vienen, tiran fotos y se fueron. Por aquí no pasan. Sí, a las autoridades que nos den una mano, que nos necesitamos, porque esto vive mucho inundado. Cada vez que llueve, nos aportamos al agua, al indre que venga, a tapar el canalito que está tapado, y entonces el agua que baja de la loma coge toda para acá y se llena en toda la casa de agua. En una investigación realizada por la encuestadora Iliacom sobre la decisión del PLD de no reservarse la candidatura alcalde por el municipio de Santiago, dio como resultado que el 71.64% estuvieran de acuerdo con la decisión. En torno a la decisión del PLD de no reservarse la candidatura alcalde por el municipio de Santiago y decidir que haya primaria o competencia democrática los candidatos se mantuvieron entrevistados. Y eso dijo, de estar de acuerdo, el 71.74%, mientras que el 15.31% dijo, está en desacuerdo. Y el 12.31% no sabe o no responde, fue su contestación. Las Calientes. Terminamos Las Calientes de hoy deseándole que pasen un feliz resto del día y recordándole que para cualquier hecho noticioso ocurrido en tu comunidad solo tiene que marcar el 2410111 y enseguida estaremos en tu sector. Soy Natividad Toribio y estas fueron Las Calientes.